Oye, pues hablando de choques generacionales y de tiempos difíciles y, ¿cómo se llama?, tiempos que ya no son tan, son un poquito más complicados, J.K. Robin, pues ha tenido un par de semanas un poco duras en las redes y con la crítica de hasta sus mismos hijos, por decirlo de alguna forma, que son los actores de Harry Potter, ¿no? ¿Quieren hablar de esto? A ver, platícame el chisme, porque yo vi que por ahí estaba sucediendo eso, pero no he leído notas al respecto. Y habla con la censura, porque ya quieren que la señora se calle, por favor. Bueno, sí y no. O sea, sí, Esteban, porque le tiene coraje. ¿Por qué no se nos olvida? Porque esos libros sí son bien exitosos, Arturo. No como los del Star Wars ese. Ajá, del Star Wars. No, 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 no. Fíjense que hay una situación que está bien dura con J.K. Rowling y que volvemos a mencionarlo, pues. O sea, raya en la censura a la inversa, ¿no? Ah, la censura positiva, oiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste, Esteban, que se llama esta...? ¿Censura qué? ¿Cómo era? Racismo inverso. Pero bueno, aquí hay una situación. Hace un año, aproximadamente, año y medio, J.K. Rowling fue criticada duramente, porque según, según las redes y según las personas que la siguen en Twitter, decidieron que ella es transfóbica, ¿no? Jodía a las personas transexuales. ¿Por qué? Porque en algún momento retuiteó o mostró el apoyo para una persona que fue despedida de su trabajo por unas opiniones que puso en Twitter sobre los transexuales. En el momento en que Rowling apoya los dichos de esta persona, Maya algo, no recuerdo, recuerdo porque el hashtag con el que la apoyaba era I stand with Maya, y justamente empezó a ser muy criticada por esto, ¿no? Este, J.K. Rowling en su momento fue tan atacada, ella intentó dar explicación sobre el tema, y llegó el punto en el que dijo, no me voy a ganar nada, explicándole a la toxicidad de Twitter. ¡Ah, no! Y mejor simplemente dejó de usar su cuenta de Twitter y se desapareció de ahí, ¿no? Este, un año después, ella parece que está escribiendo un libro o una serie de libros, donde la protagonista va a ser una detective criminóloga, y una de las situaciones dentro de su historia a la que va a ser recurrente, va a ser un tema de, porque uno de los personajes es transexual, entonces J.K. Rowling decidió interactuar con varias personas que hablan del tema dentro de Twitter, y por un simple like o un simple seguir a ciertas personas, otra vez todas las redes se volcaron a decir, miren, si es transfóbica, ¿no? Este, le dio seguir a fulano o le dio like a mangano, ¿no? Otra vez se volvió a venir una avalancha de odio contra ella, ella simplemente no contestó nada. Pero recientemente, debido también a otros tuits, este, resulta que la están acusando nuevamente de transfóbica. Este, y ella, ella por fin salió a explicar su postura sobre el tema. ¿Por qué? Porque un colectivo de transexuales allá en Inglaterra, este, están buscando... ¿Sí? Creo que, no sé, es que no sé si vas a llegar a ese punto, que fue lo que desató la onda reciente. Oye, dice el perrín, si me permitas terminar, entonces ya te darás cuenta. No, no, no. Dentro de 30 minutos voy a llegar a ir. Ah, pero ¿qué es, Teban? A ver. El asunto este que ella hizo un tuit en donde dice que estaban hablando de cierto congreso, o no sé, seminario, una onda así, que era para las personas que menstruan. Exactamente. Y ella dijo, esto, en mis tiempos, así, se llama mujer. O sea, como si no hubiera, incluso lo dice de una manera como, como irónica, ¿no? Dice, ¿cómo era? Estoy segura de que había una palabra para ese tipo de personas, esas personas que, que este colectivo LGBT se refiere como a estas personas que menstruan, ¿no? Y ella dice, que alguien me ayude. ¿Cómo eran? Womben, Wimple, Woodmoon, Woman, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ella, a esta avalancha se vino, obviamente. Porque este colectivo LGBT pide que se tome como mujer a cualquier persona que decida hacerlo, ¿no? Un transexual puede ser una mujer, una persona que se identifica como una mujer es una mujer. Y Rowling, en su tuit, menciona, posterior a toda esta avalancha de odio que recibió, ella menciona, no, bueno, es que biológicamente las mujeres están perfectamente catalogadas, ¿no? O sea, un transexual, claro que puede hacer el cambio legal, psicológico, bla, 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 pero biológicamente nunca va a ser una mujer. Y eso fue lo que, lo que... Ardió Troya, ardió Troya. Ardió Troya, ardió Troya. Y es justamente de esa declaración de donde ha surgido toda esta avalancha de odio que está recibiendo por un lado, y de que, como dice Esteban, incluso Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne, todos ellos se han mostrado, han mostrado su apoyo hacia la comunidad LGBT, y pues le dan la contra a J.K. Rowling sobre el tema, ¿no? Porque dicen que, pues evidentemente, si una persona se siente mujer, pues la debemos tratar como mujer, ¿no? Ahí hay una situación, incluso Rowling escribió un ensayo bastante extenso sobre este tema, apenas en esta semana, donde explica el por qué esa postura que tiene ella, explica que ella también fue, sufrió de agresiones, de ataques sexuales, y que gracias a eso es por lo que ella ha decidido tomar una postura ante esto. Algo que sí es como bien particular mencionar es que parece que en Inglaterra, no sé si solamente, si en todo Reino Unido o solamente en algunas partes, pero parece que allá, al menos por los dichos de Rowling, legalmente es bastante fácil que te den tu estatus como mujer, seas del sexo biológico que sea. O sea, si tú te defines como mujer, simplemente vas a un juzgado, haces un trámite y te dan tu... Y San se acabó. Y San se acabó, ya eres mujer, ¿no? Yo creo que ella dice que no tienen que pasar por un cambio de hormonas. Ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes que demostrar que estás en un cambio de reasignación de sexo, estás en un proceso hormonal, nada. Simplemente con decir que eres mujer, las leyes ya te protegen como mujer. Y lo que ella dice, lo que ella insiste, es que eso es muy, muy, muy delicado. En primer lugar, por seguridad de las niñas y de las mujeres, porque dicen, imagínate que ya cualquier persona, pensando mal, puede llegar, pedir su estatus como mujer y automáticamente, ilegalmente, ya va a tener acceso a los vestidores donde entran tus hijas, donde entran las chavitas de escuela, donde entran mujeres, donde... Y claro que, evidentemente, la comunidad LGBT... Es que todos los trens son unos pervertidos. Pero, J.K. Rowling, bueno, ustedes saben que ella es la mujer más rica de todo Reino Unido. Y ella, entre muchas cosas del activismo para lo que utiliza su lana, ella dona mucho para instituciones de beneficencia, para mujeres violentadas, para mujeres dejadas, y entre ellas, para mujeres que tienen este tema de la transexualidad. Entonces, ella dice, no es que yo esté hablando desde la ignorancia. O sea, yo tengo muchos conocidos transexuales, tengo muchas partes, doctores y asesoría de las personas que apoyo dentro de las instituciones a las que yo dono, me informo con ellas porque, repito, incluso para su literatura le sirve, pero también se ha dado cuenta, según sus propios dichos, repito, que también los colectivos que apoyan a los transexuales, también mencionan o dan muchos datos que no necesariamente son correctos. Dice que, por ejemplo, una de las banderas que tiene la comunidad transexual es que dicen que una de las razones o la razón más importante por la que a los transexuales se les debe dar la categoría del sexo o del género que ellos elijan, es porque si no se van a suicidar. Ah, pues eso no es una... Ajá. Y eso, dice Rowling, yo he hablado con especialistas en el tema y esos datos que dan esas comunidades no están amparados bajo ningún estudio serio. O sea, claro que han habido casos de suicidios y que esas personas que se suicidaron tenían una situación de disforia de género, pero no era el único problema que tenían. O sea, atribuirle la tasa de suicidios a que eres transexual, pero la sociedad no te acepta, eso es completamente ridículo. Y, por otro lado, repito, en Inglaterra, que es donde ella vive y donde ha estado estudiando todo esto, dice que una de las cosas que buscan los colectivos transexuales es que a un adolescente se le pueda permitir el cambio de la resignación de sexo y todo esto, cuando él lo decida. Y ella dice que es muy delicado porque dentro de las mismas personas que ella conoce y que ella apoya gracias a las fundaciones, ha conocido a mucha gente que dice, yo creía que era transexual, pero ya cuando crecí me di cuenta que no era transexual. Exacto, porque todavía no estás maduro. Estaba pasando por un proceso psicológico muy cañón. Tal vez yo me, ¿cómo se dice? Me identificaba con algunas situaciones y tal vez si en ese tiempo hubiera tenido la facilidad de hacerme una resignación de sexo, lo hubiera hecho, pero hubiese sido un gran error. Como ponerte un tatuaje. Como ponerte un tatuaje. Ella incluso menciona que hay casos... Como ser rockero, Arturo. Como ser rockero o emo. O emo, exacto. Si fue una etapa, porque jurabas en la juventud que ibas a hacerlo toda tu vida y lo puedes seguir siendo, pero de otra manera ahora. Exactamente. Si hubieras resignado tu sexo, pues chale. Y es que sí es una cosa, pues es que todavía estás chamaco, o sea, no manches. Es como, ¿cómo vas a dejar que tu adolescente se haga una transformación de ese nivel, pero no lo dejes tomar alcohol? Exacto, exacto. ¿Sabes? Y ella justamente lo que dice, incluso ella menciona por ahí un caso que conoce de personas que a la hora de hacerse toda esta reasignación de sexo y de cambiar hormonalmente, tener un proceso hormonal pues que les afecta evidentemente el físico, terminan perdiendo su fertilidad. Entonces, que ha llegado puntos donde la persona, aunque siga siendo transexual, pues quiere tener un hijo, ¿no? Ya sea con una fecundación in vitro o lo que sea, y resulta que le dicen, no, pues es que tú por todo el proceso que ya tuviste ya no puedes tener hijos. Tu semen, por decirlo así, ya no puedes ser fértil, ya no puedes embarazar a nadie. Y a ellos les entra un conflicto de, es que yo quería ser papá. Pues es que eso lo hubieras pensado antes. Pero pues si eres adolescente no piensas. Y que incluso hay personas transexuales adultas que le dicen, yo me hubiera detenido o yo no hubiera llegado tan lejos por esto. Y eso no quiere decir que dejen de ser transexuales de la noche a la mañana. Simplemente que sí es una decisión muy cañona y es una decisión muy difícil que se tiene que tomar. Corona, al final, Rowling diciendo que ella fue víctima de agresiones sexuales. Ella menciona que cuando ella estuvo joven, allá por los ochentas, dice, para mí hubiera, si hubiera sido tan fácil reasignarte del sexo, dice, mira, las mujeres toda la vida pisoteadas por los hombres, todas las vidas ninguneadas por los hombres, incomprendidas que nos sentimos las mujeres cuando somos adolescentes porque sentimos que no encajamos. Una mujer no puede ser, o en ese tiempo no podía aspirar a un puesto directivo. La píldora de la solución de tus problemas podría ser, pues hazte hombre y quítate problemas, ¿no? Pero realmente, me dice, cuando uno no tiene esa posibilidad, te obligas a ti mismo a tratar de buscar maneras de resolver eso, de poder de alguna manera vivir con eso. Y gracias a eso, tenemos grandes pintores, grandes músicos, grandes artistas, que se han tenido que enfrentar a una serie de situaciones complejas en su vida y que terminan utilizando el arte para canalizar todas esas cosas negativas. Pero dice ella, cuando a una persona tú le das la posibilidad de que ya no se enfrente a eso, tú crees, o las instituciones creen que con eso le van a solucionar la vida a las personas, pero en realidad es algo mucho más complejo que eso. Ah, ella sigue en su macho y ella sigue diciendo, una cosa es el sexo biológico y una cosa es el género que tú decidas tener. El género que tú decidas tener, eso no lo rebato y si tú dices, soy mujer, yo te voy a tratar como mujer, pero no me pidas que te trate como una mujer biológica o que te trate, o que te compare con una mujer biológica cuando realmente no lo eres. Eso es genética básica, eso es biología. Y por eso es por lo que ahorita ha tenido toda esta avalancha de odio y que la acusan de transfóbica y todo esto, incluso al grado de que ya están buscando boicotearles sus nuevas películas, boicotearles sus próximas publicaciones. Y evidentemente Warner, evidentemente la editorial Bloom, no me acuerdo cómo se llama la editorial que la edita, pero evidentemente están como con la alerta porque dicen, si ella sigue montada en su macho y no pide una disculpa, pues también va a tener un impacto negativo en las ventas de sus libros, de sus películas, de sus productos. ¿O quién sabe? Pero J.K. Rowling sigue en su macho y ella dice, yo no voy a cambiar de parecer porque antes que nada está la seguridad de nuestras niñas, de nuestras adolescentes y no podemos cambiarlas solamente porque unas personas quieren que se cambien las leyes de esa manera. Y que a una persona que simplemente decide que la llamen mujer, automáticamente, o sea, legalmente lo podrás hacer, pero que difícilmente en la sociedad va a verse de esa manera. Ella hace una pequeña comparativa diciendo, por ejemplo, una mujer que es lesbiana, pues no le gustan los hombres, ¿no? Le gustan las mujeres biológicas, ¿no? Entonces, si un hombre transexual se reasigna como mujer, sería ridículo que le dijera a la lesbiana, ¿por qué no quieres estar conmigo si soy mujer? Güey, pues es que no me gustas, güey. O sea, ¿qué quieres que haga? Y entonces pueden sacar la bandera de la transfobia. Y puede sacar la bandera de la transfobia cuando, güey, es que esto es biológico, no es una decisión. Lo mismo con un hombre al que le gustan los hombres. O sea, si una mujer se reasigna a su sexo para parecer hombre, y automáticamente va a buscar a un homosexual, y probablemente el homosexual le diga, es que yo no me gustas, o sea, yo quiero, a mí me gustan los hombres. Ah, es que eres transfóbico. Entonces, ahí es donde J.K. Rowling dice que está muy delicado porque se está dando ahora una censura o una agresión inversa, ¿no? Ahora estos grupos colectivos que siempre se han quejado de ser discriminados, de recibir violencia, solamente por cómo piensan o por cómo son, ahora ellos mismos están actuando de la misma manera hacia las personas que no aceptan lo que ellos tienen como dichos y que muchas veces son información prácticamente inventada o que se acomoda a sus peticiones, pero que no necesariamente está respaldada por investigadores con las credenciales necesarias, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas, Rowling siempre ha vivido en este medio ambiente de, ¿cómo se llama? Como de escándalo, pues, digo, ahorita está siendo como más sonado, pero pues no nos olvidemos que cuando se acababan sus libros organizaban quemas, y que ardan las hogueras llenas de todos los libros de Harry Potter porque era del diablo. Entonces, particularmente de esas cosas que también se hicieron notas y que hicieron mucho ruido en su momento, pues, como tú dices, no deja de ser la mujer más rica de Inglaterra. Entonces, a mí lo que sí de repente me preocupa que alguien que pueda, volvemos a lo mismo, tratar de debatir con dato duro y con evidencia, pues, a final de cuentas es acallada por un montón de gente que, pues, nada más es de que es que no, no es cierto porque nada más es por odio. Y, obviamente, pues, por ejemplo, todos los que trabajaron en sus historias, no necesariamente en las historias tal cual de la película porque era, pues, Warner, pero, pues, sí tiene que ver porque eran sus libros y sus adaptaciones, que le están dando a la espalda. Yo creo que tiene mucho que ver que sus managers les dijeron, güey, ni te metas ahorita porque, la neta, te vas a cargar un montón de odio que ni, mira, de a gratis. Sí, incluso, por ejemplo, de recién cuando Rowling mencionó eso de que, pues, el sexo biológico, pues, existe y es real, tan real que todos tenemos uno, ¿no? Este, y uno de los primeras actores dentro de sus productos que fue Daniel Radcliffe, este, en expresarse salió a decir que, que, pues, Rowling está mal, ¿no? Que los transexuales sí son mujeres y que se tienen que tratar como tal. Y también fue acusado Daniel Radcliffe por eso, por mansplaining, ¿no? Dicen, o sea, que viene Daniel Radcliffe a explicarle a J.K. Rowling, que es una mujer, y le viene a explicar él lo que es ser una mujer, ¿no? Porque nada más, nada mejor que venga un hombre a decirte lo que una mujer debe ser, ¿no? Ajá. ¿Ves? No hay manera para donde te hagas. Para donde te hagas. Para donde te hagas. Tienes ese problema. Hay, hay, han habido declaraciones un poco menos incendiarias, como, como en el caso de Eddie Redmayne, que, bueno, en el caso de él, ya interpretó a un transexual en la chica danesa. Entonces, de alguna manera, por todo el trabajo que tuvo que hacer para preparar su personaje, entiendes que él ve las cosas de una manera diferente a una persona que no ha hecho ese trabajo. Pero, la misma Rowling dice, güey, yo también he hecho mi trabajo de investigación, o sea, tampoco estoy hablando desde la ignorancia. Y también a Redmayne, también le llovió, ¿no? En su momento. ¿En su momento, cuando hizo la película? No estábamos hablando en ese entonces. Bueno, no sé si le llovió por eso. Ajá. Pero creo que en algún momento salió en la conversación cuando la muchacha está aquí, ¿por qué hace un papel de discapacitado si no es discapacitado? Que me lo den a mí, que yo no tengo pierna. Que también nos dimos nuestro agarrón. Nuestro agarrón. Y que también salió a la luz, bueno, salió el ejemplo de Redmayne, pues. Así es. Así que, bueno, pues esto parece que va a seguir porque, repito, Rowling dice que ella no va a ceder y que para ella simplemente ceder y darles la razón a estos colectivos que apoyan a los transexuales, simplemente sería como darles ahora el poder a ellos de que ellos con su mensaje de odio vengan a atacar a todas las personas que no piensan como ellos y pues evidentemente no es algo que sea positivo. Incluso se utiliza un término entre ellos que se llama TERF, que es transexclusiva, es como feminista radical transexclusiva. Y la utilizan como un término peyorativo para insultar a las feministas que no aceptan a las transexuales como mujeres. Entonces, incluso en muchas de las manifestaciones hasta hay carteles violentos o que generan odio, matan TERF, menos TERF en el mundo, van a hacer el mundo mejor, etc. Entonces, es lo que ella también dice, güey, estás intentando que la gente te acepte y estás buscando un discurso pacifista y todo, pero tus métodos son de hostigamiento y de discursos de odio contra las personas que no piensan igual que tú. Entonces, pues también estás cayendo en sus mismos errores, ¿no? Pienso que sí tiene un punto rolling en que no debe darse un certificado transexual a alguien nomás así porque yo voy y digo que soy, ¿no? Sí tiene que haber algo, aunque no hayas pasado por procesos de hormona. Terapia. Tiene que haber algo que esté más documentado que si lo eres para evitar los peligros que ella misma está advirtiendo, ¿no? Y que eso es algo muy normal. Por ejemplo, si te vas a ser ciudadano de un país, tienes que cumplir ciertas cosas o ciertos requisitos para hacerte mexicano, para hacerte estadounidense, para hacerte cualquier cosa. Tienes que cumplir ciertas reglas y ciertos procedimientos. Y yo creo que, pues, en ese sentido también para hacer... Y no es discriminatorio, no creo que lo esté viendo así discriminatorio. Es decir, si eres transexual, a ver, si es cierto, o sea, tienes que tener estas cosas o cumplir estos requisitos y no hay problema, te van a tratar igual como sea, ¿no? O sea, si vas a ser una mujer transexual, porque también sí es importante que se sepa que eres una mujer transexual porque biológicamente sí tienes cosas diferentes y puedes tener enfermedades diferentes si vas a tener una atención médica por algo, ¿no? Entonces, en ese sentido... Incluso, incluso una de las cosas que tanto criticó Rowling y que en algún momento la tuiteó como... como ella tal vez de una manera de sarcasmo, pero sí lo tomaron como muy mal su comentario y fue eso, que entre estos grupos de transexuales allá en Inglaterra pedían que ya no se utilizara el término mujer, porque mujeres también son ellas. Entonces, para diferenciarlas con una mujer biológica que utilizaran el término persona con vulva o persona menstruante. Entonces, Rowling dijo, o sea, no mames, claro que no, güey. O sea, somos mujeres. No mames. O sea, esto abona a querer buscar una normalidad para un grupo de personas, pero cambiando absolutamente todo y no necesariamente para bien, porque como dices, perro, lo buscan en ocasiones a través de la violencia. Entonces, pues eso tampoco justifica. Qué más inclusivo que sean mujeres y ya. Es que ese es el punto, o sea, quieren como meter a todos en el mismo saco cuando están, cuando hacer eso es como negar la propia diversidad de la cual nace todo este movimiento. O sea, si quieres que un solo término le quede a todo mundo, o sea, no mames. O sea, lo chido de esto es que haya diversidad. ¿Cuál es eso? ¿Por qué le cuentas para qué cambiarle tanto? Eres una mujer, mujer transexual, y ya, ¿qué problema hay en eso? La verdad es que... Exacto, exacto. Mira, mientras no se te corten tus derechos, mientras tú sigas pagando tus impuestos y no te tratan de ciudadano de segunda, mientras tú tengas derecho a tu seguro social, a comprar tu casa, a todo lo que todos además tienen derecho cuando pagas impuestos en un país, mientras eso se respete, yo no le veo mayor problema. Exactamente, y es lo que dice ella, o sea, porque ella incluso insiste y reinsiste y reinsiste, yo tengo amigos, tengo conocidos, tengo trabajo con transexuales, o sea, yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que sí creo que es delicado es que ellos quieren que se les niegue la etiqueta de transexual para ser ya denominados totalmente como mujeres, cuando en algunos contextos esté bien. Evidentemente, si tú, tampoco es que tú tengas que llegar y presentarte, hola, no soy mujer, soy transexual. No, no, pues tampoco. Pero hay ciertas situaciones y como ella dice puntualmente, darle el certificado de mujer a una persona que no lo es, es abrirle la puerta, darle acceso a todas las situaciones a las que tenemos las mujeres. De una manera tan laxa, pues, como son los vestidores en una tienda, los vestidores en una alberca pública, a situaciones donde van nuestras niñas y nuestras hijas adolescentes y eso es ponerlas en riesgo también. Entonces, evidentemente, pues hay muchos matices dentro de esta situación, hay cosas de las que yo también escucho y digo, tiene mucha razón lo que ella dice, también en otros sentidos entiendo cuál es el reclamo de los grupos de transexuales, pero pues definitivamente es una situación que está muy álgida y que está causando mucho escosor ahorita dentro de los medios, ¿no? ¿A quién apoyar? ¿Qué es lo políticamente correcto hacer? Pues reclamarle a Rowling, ¿no? Pero tampoco se puede negar todos los datos duros que ella está dando y que vienen de la mano con información que especialistas en el tema lo han dado. O sea, a final de cuentas, yo creo que cualquier especialista que tiene todas las credenciales y toda la vida trabajando con transexuales y con situaciones de disforia de género, supongo que han de tener un poco más de razón que Daniel Radcliffe o Emma Watson o Eddie Verde, ¿no? No, y ¿sabes? ¿Y sabes qué? Yo en cierta manera, yo por lo menos lo que yo sí le rescato es que por lo menos se afirmen su postura porque ¿cuántas veces hemos dicho esto de que güey, pues es que Polanito de Tal hizo algo? Ah, pues por ejemplo Jimmy Fallon que se tuvo que disculpar porque en el 2000, en el año 2000 hizo un sketch imitando a Chris Rock, creo, y se tuvo que pintar la cara de negro, entonces pues no manches la carita, la cara pintada que es todo, pues este símbolo este racista por excelencia y hasta ahorita 2020, 20 años después tuvo que salir a pedir una disculpa por lo que hizo en el año 2000, cuando en el 2000 pues nadie le dijo ni pío, ¿no? Entonces, son cosas que digo, güey, pues a lo mejor sí, la neta, en aquel entonces pues era chistoso y yo sé que ahorita no está bien, pero pues ya pedir una disculpa por, o sea, ¿cuántas veces y cuánta gente no se va a tener que disculpar? Y volvemos a lo mismo, pues con las otras, con lo de lo que el viento se llevó y todo este tipo de cosas que ya fueron, que a lo mejor estuvieron mal, pues ya no las hagas ahorita, pero no manches, ¿y cuántas veces ha habido gente que de repente sale y dice algún comentario? ¿En serio? A lo mejor es así con todo el dolor del mundo y va y le dice el que atiende las crisis de comunicación, no, discúlpate, ay no, sí, yo me disculpo, políticos en Estados Unidos salen a cada ratito diciendo lo mismo, entonces como que si esa disculpa ya realmente fuera como ay no, ya cambió, ya cambió, ya neta, ya no piensa que ya no es racista, el señor ya no es tal cosa y pues eso también no está bien porque nada más escondes a la gente, pero si lo haces con bases científicas y si lo haces con un argumento sólido, tampoco creo que te tendrías que disculpar, o sea, al contrario, habría un debate. Exactamente, incluso ahora que lo mencionas, por ejemplo, recordé otra situación que ella menciona dentro de este ensayo tan extenso que hizo explicando su postura y menciona que hay cosas que no son exclusivas de Inglaterra, ¿no? Dice que el mismo fenómeno se ha visto en Estados Unidos, dice que en el 2018 la médica investigadora Lisa Littman hizo una serie de investigaciones al respecto y se dio cuenta que hubo un patrón muy inusual entre muchos jóvenes y que eran jóvenes que se identificaron como transexuales, Arturo, dentro de un corto periodo de tiempo, muchos, muchos, muchos adolescentes, ¿no? Entonces, y eso se enteró gracias a los padres de familia de dichos adolescentes, pero al empezar a tomar datos y a estudiar toda esta situación que se vino generando, se dio cuenta de que todas esas personas que se habían declarado o identificado como transgénero en un corto lapso de tiempo se conocían y pertenecían a un mismo grupo de gente, Arturo. Entonces ella dice, güey, ¿no se les hace demasiado sospechoso? Lo que pasa es que también los jóvenes son influenciados por el tema, por influencers, por redes sociales y por este sentido de pertenencia. Entonces, si hay tres, cuatro transexuales en el grupo y los demás queremos pertenecer, pues de repente no es tan descabellado pensar que otras personas se están identificando como transexuales simplemente para seguir perteneciendo en el grupo. Entonces, Lisa Littman, la doctora, lo mencionó y también ardió Roma, en su momento la acusaron de transfóbica, todo el documento donde explicaba y donde exponía todos esos resultados de su investigación, lo retiraron de la página científica donde lo había publicado, tuvieron que revisar todos sus datos, al darse cuenta que pues si eran correctos volvieron a subir a la página científica donde estaba, pero el daño ya estaba hecho, o sea, la reputación de la doctora ya estaba manchada y a todo el mundo la tachaba de transfóbica, entonces pues tuvo consecuencias negativas para su trabajo, ¿no? Pero también es otra de las cosas que mencionaba Rowling, o sea, es algo mucho más delicado de lo que parece, o sea, estamos hablando de las decisiones que van a tener sobre la sexualidad personas que ni siquiera tienen la madurez para entender quiénes son, no les podemos dar el poder de decidir sobre su sexo cuando no pueden, cuando ni siquiera tienen la madurez para entender quiénes son o tienen ya su identidad completamente perfilada, ¿no? O sea, no está diciendo no les den los mismos derechos, no los dejen, la gente no se debe cambiar, no dicen, güey, sí, pero güey, espérate un ratito para que si sí es lo que quieres, estés completamente seguro tanto de los beneficios como de lo que va a tomar porque también es un camino bien pesado según lo que dicen, este, un choque psicológico bien cabrón que si no estás acompañado de una terapia psicológica cañona, o sea, sí te puedes crashear como se dice, o sea, sí, pero va a costar esto y ya que estás maduro y digas, te lo avientas, va, pero que sea así, no nada más como de que, ay, pues ahora como que se me ha tocado, hoy voy a hacer DAX y hoy voy a hacer Emo, ah, también, o sea, pues no manches, sí, 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 exactamente, exactamente, y bueno, pues este es el caso con J.K. Rowling, vamos a ver en qué acaba, sigue evolucionando, ¿no?